Hay mujeres que a los hombres los utilizan como juguetes Y por eso les dicen Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous Y ten cuidado, que te atrapa, te usa y te deja solitario Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous Y ten cuidado, que te atrapa, te usa y te deja solitario Ella es así, ella juega así, se seduce y te deja tirado Por ahí, no le importa nada, es tremenda diabla Te dice que te ama, pero solo te engaña En el baile siempre tiene a uno que le paga los tragos Porque piensan que después de eso se la llevan para otro lado Pero no, están re equivocados Les peló la billetera y se fue con otro vago En la cama te enseña como se hace La tiene clara, hasta usa disfraces Se pone en cuatro y su espalda la parte Y cuando se mueve te vuela el mate Aunque no parezca, ella es una cazadora Adora, atrapa a los hombres y vive la movie Y piola, no digas que no, que no te avise Despertaste a la mañana sin saber que pasó ayer Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous Y ten cuidado, que te atrapa, te usa y te deja solitario Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous Y ten cuidado, que te atrapa, te usa y te deja solitario No quiere que la celen y que le hagan reclamos Quiere flores en un lixo, no envueltas en un ramo No quiere compromisos, mucho menos casarse Le gusta andar de joda y con cualquiera acostarse Se compra su ropa, se mantiene sola Ella alquila sola, pero nunca está sola Tiene alta cola y no es de ningún toga Es de cuerpo caliente, pero frío su cora Las redes sociales a cada instante explotan Están todos pendientes a lo que suba la cabrona Es muy picarona, sabe que controla Sube una foto y enseguida detona Aunque no parezca, ella es una cazadora Atrapa a los hombres y vive la movie piola No digas que no, que no te avise Despertaste a la mañana sin saber que pasó ayer Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous Y ten cuidado, que te atrapa, te usa y te deja solitario Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous Y ten cuidado, que te atrapa, te usa y te deja solitario Ok Yo soy Dique A pleno perreque Good Life Records No te enamores que es muy Dangerous, la conocen como Dangerous No te enamores que es muy Dangerous, la conocen como Dangerous Del Bajo No te enamores que es una en la capture Te enamores que es muy Dangerous